¿Tú dirás? Mira la cámara Yo te olvidé Me vuelvo otra vez Una gracia a mi vida que es tan lejos Y mi vida es para ti ¿Tú dirás de conirme, lastimarme, convertirme en no sé qué? Me traigo a tu mente entre tus manos Y hasta no lo más, voy lo feliz que puedes ver Me no me quiste exactamente en lo que te gustó ¡Bravo! Aunque nunca me has amado, yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte Que después te daré a ti a pedirte ¿Ves también? Yo luché contra el amor que te tenía y se fue Y ahora ya te olvidé ¿Ya te olvidé? ¿Ya te olvidé? ¿Tú eres viejo de mí? ¿Tú dirás de conirme, lastimarme, convertirme en no sé qué? ¿Tú dirás de conirme, testimarme, vistirme Si miraste, me tuviste entre tus manos Si miraste lo mal con más, soy muy feliz que puedes ver Tú me dijiste exactamente enamorado, aunque nunca has amado, yo lo sé, me dijiste que jamás podré olvidarte, después de ir a al hogar y a pedirte, me amé. Yo me sé, encontré el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te diré. Tú me dijiste exactamente enamorado, aunque nunca has amado, yo lo sé. Y dijiste que jamás podré olvidarte, después de ir a al hogar y a pedirte, me amé. Y se encontré el amor que te tenía y se fue, y ahora ya te diré. Y ahora ya te diré.